No existen límites, cuando mis labios se deslizan en tu boca Inelarrable esa humedad que se acrecienta en mis deseos Cuando tu beso se me cuela hasta el alma Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura Se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites Cuando me afianzo de este tiempo en que eres mía Ese delirio donde se accede lo irreal, lo inexistente Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar Y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta No existen límites A nuestro amor Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse